Hola, bienvenidos a un programa más de que va Mira, les voy a ser sincero Queríamos hacer un programa especial y la vaina Pero Víctor todavía ni siquiera llega Y el vecino está que hace bulla con el martillo Todo nos está saliendo mal Un ratito Víctor ¿Qué dice? ¿Qué fue Alexito? ¿Cómo vas? Bro, oye, estoy pasándote a ver Y ni sabes en lo que voy ¿Qué dice Alex? Javier ¿Te subes? Sí, dale Pero límpiate los pies Bueno Límpiate los pies Pero más allá Ahí, ¿está bien? ¿Puedo subir? Sí, sí Ya, permiso Súbete rápido flaco Este es Sausen, ¿no? Sí Se ve bien diferente Se ve bien pobre Qué feo ¿Qué es esto, Víctor? ¿Qué me hiciste a ese? Te explico A ver Yo me compré unos cachitos el otro día Entonces Buscaba de pronto algún muñequito Algún tazo Y me vino un carnet, maricón A dos mil A dos mil El carnet del Conadis A dos mil Se te ha ganado un carnet de discapacidad Y al ratito Me llegó este carrazazazazazazazo A la puerta de mi casa Y solamente me subí Adentro venía una hielera Con unos helados Castualmente de salcedo Los helados Entonces Messi le está diciendo La peor historia del mundo ¡Estúpido! ¡Bienvenidos a The Cama! Señoras y señores Programa especial Se lo prometí Ahora ¿De qué se trata este capítulo, Víctor? Cuéntame ¿Por qué tanta alaraca? Alaraca no se dice ignorante Es alaraque No, es mentira Es alaraca No, es alaraque Bueno, da igual El capítulo de hoy va de Aniñados vs. Cholos Lindo Evidentemente Alex estaba jugando El papel de Cholo Y a mí como me ven Siempre el usito Cuello tortuga ¿No? Me he remangado el pantalón Para que quede Todo lo que es esto acá Porque ahorita No sé a quién Se le ocurrió Dejarse los tobillos Al aire A los aniñados A los aniñados ¿Pero por qué? Es el corte Que le dan al pantalón Mira, no sé, loco Uy, se me Se me encogió la bando Y ya se lo puso Y creó una tendencia Así como nuestro amigo Que es un creador de tendencias Y reventador de negocios Del capítulo anterior No olvida No olvida No, no olvida Pero una vez lo usé yo Me fui a Madrid O sea, a los premios platino Fui a buscar asesoría de imagen ¿No? Me mandó los pantalones Y me dijo Te los voy a hacer así Porque es lo que se está usando Respecto a la gente Que sí los usa Pero yo siento Que estoy desnudo Que tener un pedazo De pie afuera Es como andar Con el miembro afuera Un pedazo de pie afuera Para eso me pongo Una pantaloneta Y esa es La lógica De Víctor Y por qué Los pantalones De los aniñados Brincachalcos Y etc Entre más materia Y quisiera Que me cuentes tú En este momento Los pros Y los contras De ser aniñado O ser cholo En tu caso Puede ser cholo A ver Para mí Un pro De ser cholo Es que Daño Para salir a comprar Para salir a hacer Lo que sea Como estás Lo puedes realizar Ya que chucha No te tienes que arreglar Me voy como estoy Porque yo ando cómodo Pero igual El aniñado Lo que hace Es sacar su celular Y te lo compra Por una aplicación Y va una persona Como tú A entregárselo Qué imbécil A ver Y un contra De los aniñados Porque es el más blanquito De los dos Ya él dijo Yo quiero ser Yo no soy Te estoy diciendo Ay concha de tu madre No sino que El aniñado sufre Ahorita está de moda El aniñado Que quiere ser calle Y lanza frases A mí si me molesta Realmente Ya mi tío Que dice Mi brother Mi tigre ¿Cómo vamos? Luego está el calle Que quiere ser aniñado Y que también está mal O sea Claro, sí Eso es como cuando yo me acuerdo En la primera comunión Estaban las niñas láseas Que se hacían onduladas Y las niñas onduladas Que se hacían láseas Vacila lo que eres Y ya O sea Está bien Por ejemplo Nosotros tenemos un amigo Que él nació en cuna de oro Aniñado Creo que es el único amigo Aniñado que tenemos De verdad O sea Cuna de oro El chino Moreira Pero Es feo Y se ve como cholo No sé qué te crees Eso es lo de acá Qué estúpido Es feo Y se ve como cholo Pero no estoy diciendo nada malo Él sabe que lo quiero Y que Para empezar No le cierra el bigote Aquí en medio Y eso es bien cholo Eso es como de Guardia de sauz Ok Maruri no se ve así Maricón O le sale todo O no le sale nada Y lo que le salga A ese hombre Se le ve bien Ok Cállate Estúpida Otro pro de ser cholo Alexito Que podemos tragar Lo que sea Nada nos hace daño El cholo puede comer Caucho con salsa de tomate Y se llenó Luego lo caga Y no pasa nada Una gran amiga mía Me dijo que a mí No me dio COVID Por ser de buena fe Porque Yo estuve en México De México Llegué a Quito De Quito Llegué a Guayaquil Pasó por todas las zonas rojas Fui a tu casa Alex Tú no has dicho esto No Alex tuvo COVID Pero asintomático No sentí nada Nunca supe Y estuve en su casa Grabando con él Abracé Y no se me pega El bicho Porque Aunque soy blanquito De una raza aria Por dentro El espíritu Buenafesino Cholo Me defiende Y señoras y señores Vamos a nuestro Primer segmento Que es Lo que encontré Por ahí Está bien que seas cholo O sea no hay rollo Vamos a poner De ejemplo Alexito No importa La ropa cara Que te pongas No importa Donde la compraste La cholada Está en ti Y se va a ver Porque uno habla No por hablar Uno tiene bases Y estudios Tenemos un equipo Detrás de esto Investigación Que nos ha pasado Esta imagen De Don Day En esta imagen Él Y además ponen el caption Estamos de gala Pensé que sí Pensé que no Yo pensé que estaba En la conscripción Yo A primera vista Pero él está de gala Entonces Sigamos Cuando haces El detalle Tienes como estos Relieves De las chaquetas Hay inversión ahí Un trabajo Se ha esforzado Pero la comparamos Con esta foto Por ejemplo Mira Yo lo veo ahí A Maruri Simplemente Existiendo La pared está Despintada Se puso la chaqueta Está la maldita sea Pero hay Gargo Garbo Es Garbo No Gargo Estás bien Pendejo No hay Gargo Qué chulo Se dan cuenta Es Garbo Garbo No Gargo Es el calor Hay Garbo Ay Victor Hay Garbo Estilo Raza Maruri Lo coge de aquí Y te dice Qué pasa Luego O sea No Hay pedigree Y para eso Tenemos otra 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 comparativa Por ejemplo Aquí vemos a Dondai Relajado Pero luego Vemos a Maruri Así Ah ok Veo que Dondai Se ha esforzado Le mandamos un saludo Por cierto Mando nada personal Dondai Se ha esforzado Dio chuta loco Toma el reloj Tuvo que haberse tomado Haber contratado Un fotógrafo de ley Exacto Y tuvo que haberse tomado Unas 50 fotos Haber editado Unas 10 A conseguir la foto Edito 10 Y subió esta Maruri aquí Le dijo Bro Toma mi iPhone 11 Y tómeme una foto Tíreme una foto Tíreme una foto aquí Sentado Con el pelo largo Que se le sale Pero se le sale bonito Por ejemplo Nuestra querida amiga No Una vez más Con este vestido Negro de cuero Hermoso Pero Kylie Jenner Se ve así Entonces no importa Realmente porque Mayra Tiene esa esencia Chola Mayra es el maniquí Del sex shop Del city mall Y Kylie Jenner Es gatúbela Rodando la película Mayra Está en Pelucas y postizos Y la otra Y la otra está en Hollywood Rodando a gatúbela Cinco ¿Sabes qué? Mayra nos va a mandar a pegar Es verdad Tres programas hablando De vida por Dios Pero te queremos mucho Pero bueno Una más de Mayra Una más Dios mío Es Mayra Y sus amigas Oye Linda foto Linda foto Elegante Elegancia Y sobre todo Me gusta Mira Esta chica No sé quién es Pero Ahí está Sí Aquí están buscando La raza que se les ha perdido Pero la están buscando O sea Y vale Vale Perdón Es que hasta Me llegó demasiado Alexito es alérgico A tanta elegancia Mayra Te das cuenta Te lo juro Me pones mal Que tú podrás ser chola Pero él te gana Mija Pero Esta foto Pues ya se ve diferente ¿No? Ay Mira En esa foto Hay más de dos millones De dólares ¿En cuál? ¿En esta? No, no, no Ahí hay Trece historias Y Trescientos dólares Mucho Mucho 150 latas Mira Aquí hay tres historias Dos pollos Que pidió Mayra Ese día Para que coman En la sesión de fotos Si quieren pollo asado Miren Me acaba de llegar Y 40 latas Y acá Hay dos millones de dólares Ni una historia Nadie se enteró Y solo está el camarógrafo parado Porque cerraron Todo el área Linitro Y nadie comió pollo Ay Mira Este es un matrimonio De Kim Kardashian Sí Y lo vamos a comparar ¿A ti? Con el de Carolina No diré nada Que no es ni como decir ahorita Porque se fue negra a Carolina Sí Me dejó Me bloqueó Me bloqueó De las historias Mentira Sí Porque dice que yo me le burlo Es como anda vendiendo aceite de coco Aceite de coco By Carolina Jaume Mande Aceite de coco By Carolina Jaume Mírala Kim Una más Ya Kim Es linda A ver Está bien Carolina también está linda Por supuesto Pero es que nadie está Esto no estamos hablando de belleza Aleksito Estamos hablando de una cuestión de raza Nada más Es verdad Es raza Es raza Una foto Costó Tres mil quinientos dieciséis dólares Y la otra Y la otra Costó Diez latas Puede ser Tres historias Aquí se puso bravo Y cútenlo Las historias Pone 100% original Porque ¿Cómo puede ser 50% original O solo 30% original Ok Ya entendí Te quiero mucho Carolina Gracias Ahora por otro lado Porque también lo investigamos Y recontra investigamos Todo un estudio Tenemos a nuestros amigos Simplemente no son aniñados No lo son O sea así lo decidió la vida No lo son Que se nace ¿verdad? Claro Yo creo que esto Esto si se nace Porque no importa Bueno tú naciste en Estados Unidos Porque igual eres un cholo de sauces Gracias En fin Yo soy blanco Pero nací en Buena Fe Entonces Sin zapatos Caminando todo el tiempo Entonces Tenemos a estos amigos Que no nacieron aniñados Pero ellos pretenden ser Los necesitantes ¿Y cómo lo hacen? En vez de decir Oh loco Qué bacán Esa camiseta No Brother Está épica Tu cachina ¿A ti era el que te pasaba Con los aniñados y el Brian? Los aniñados Venían y me decían Loco Tu personaje del Brian Epic shit Loco O sea Épico El hijo de puta Qué bacán Loco Un buen trip Tu versiones Y yo así No entendí Un carajo Estás diciendo ¿Qué? El Brian La gente se me acerca Ay Brian Chéverísimo Un goce Y haciendo esta investigación Encontramos A algunos amigos Que vamos a poner A continuación Yo no sabía que existían ejercicios Para crecer La altura ¿Me crece? Otra cosa Porcia Este no me doy eso La gente se inventa O sea Porcia 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 Amo Porcia Porcia Amo Porcia No puede ser Porcia O amo No es Porcia De machala Pero hoy Vito Pero porque lo dices así Está bien que sea de machala De hecho no es de machala De pasaje De pasaje Pero está bien Sí Pero el pasaje De la gente no habla así Ella decidió Un día levantarse Y hablar así Porcia Amo Ovi Ovi Hay otras personas Hay otras personas Y por ejemplo Aquí tenemos Va a ser el que vende Manzana Un dólar Aquí al lado Y nos va a entrar Una limoncina Sao Sego Puta La mam Tenemos alguien más Así es Mi amigo Adrián Áviles A ver Cada vez que yo quiero Refrescarme con todos mis panas Y con mi familia Siempre vengo aquí Al súper En busca De un acto Él no va a la tienda Él va Al súper Estoy aquí en el súper Y con mi familia Y así O sea es esto Igual ¿Qué pasa Adrián? ¿Qué está pasando en el hogar? Abracémonos todos Abracémonos Y tenemos Una amiguita más Chicos Estoy en un lugar Cerca de la basilita Donde venden Full Recuerdos O sea Yo si he escuchado Un millón Que Que aman A la origen de Guadalupe Y hay dos palabras Que me llaman la atención De este video La primera es Full Donde venden Full Recuerdos Oye Está haciendo Full calor ¿Y la otra? Que a mí me causó Controversia Fue Millón ¿Y cómo es? Para arriba Y la otra De la de Ziquindando A ver No es millón No Millón Los amamos Y los amamos Un abrazo Para los tres Ellos Ellos buscan Ese lado aniñado Que no tienen Que la vida No les dio Y está bien Y está bien Está bien Pero vamos a ponerlos En una comparativa Alex En una comparativa Hermano Con verdadera gente Aniñada Y aquí están Estoy con una duda existencial Que no me va a dejar dormir Así que no voy a poder dormir Hasta que encuentren esta información Yo les conté que yo me había puesto Un emprendimiento Y estoy vendiendo camarones Y ahorita hablando con Cabe Me entró una duda Fue como ¿Cómo se reproducen los camarones? Ahí Ahí hay raza Todo Ahí Ahí ¿Cómo era? No hay nada forzado Pero un problema existencial Ella no dice Ay es que por si Estoy súper choburger No Tengo un problema existencial Y no está forzado Está muy bien Exacto Porque ella no es Avilés No es Córdoba Y no es Guerrero Es Angie González Toscanini Pero también hay más Víctor Ay más Porque tenemos A un varón ahí Quiero invitarlos aquí A Punto Café O mi mamá Para estos desayunos espectaculares Ahí está Barba tupida Forma de Raza Cómo habla Cómo lo dice Él no está exagerando Víctor No está actuando Él es así Lo mejor de este más Que trata de ser calla Este más fue el que se le viralizó El audio Maricón Yo traigo a alguien Para que tú estés ahí Como cojudo Como garrapata Prendido Pájate la verga Pues Ya Ya Última vez El conflicto Es que este joven Había llevado Dígase unos culos En el término machista Había llevado A unas chicas Unas guerras Unas guerras Las llevaron ahí a la fiesta Y parece que otro más El pana se le cruceteó Entonces te me llevas A los culos A los culos Pero bueno En tal caso Claro Él pretende ser calle Pero ajá No le da Pero raza Pero tenemos Tendremos a alguien más Víctor Primero que nada O sea Entiendo que Quieres ser como un cumplido Pero Pero no O sea Soy la persona más imperfecta del mundo Granos Ojeras Celulitis Me he engordado Primero que nada A mí no me Viste Yo no puedo No yo digo Primero que nada Sueno a Primero es que nada No No puedo Y parece que vas a decir Primeramente Ajá Primeramente Primero que nada No Yo no puedo Y habla de De lo imperfecta que es Yo la veo bien Me encantó ese respiro ¿Sí viste? Ese respiro de O sea O sea Yo no puedo Y algo fugaz Que últimamente Sobre todo en las cuentas de Instagram He estado como dando vueltas Y para que quede más claro este tema Más clara esta comparativa Una más mi amor Una más Aquí está Eso da pena Que tiró Eliu Y su pantaloncito Y todo remangado Pero es como Tiene un cuerpito equipo A eso nos referimos A Eliu Le buscaron Todo un equipo Buscándole un pantalon Que le quede bien Para que Para que por lo menos Algo se parezca a Eduardo Y eso fue lo que logramos Y yo te aseguro que Eduardo Estaba así en su casa Es ropa de casa Es ropa de casa pues Y el otro Tuvo que hacerle producción Y el otro cuerpo de bolo Aprende el baile Porque ojo Eliu Que le mandamos un beso Te quiero papi Eliu Le mete Le mete El otro está bailando Pero Relajado Se le derrama a la raza Se le cae Eliu tuvo que practicar un mes El otro día también Hicimos un ejercicio Con Alex Respecto a Roberto Manrique Hace unas huevas así Rarísimas en la foto Y se lo ve espectacular Y nosotros Nos parecíamos Una puta pintura de niños De 5 años Y yo me esforcé Maripas Ahora Para cerrar Este segmento De lo que encontré por ahí Que estuvo bastante largo Lo voy a cerrar Con esto de aquí Como yo creo Que debería sonar Sí Entonces Sí Yo ahorita Sí Entonces paré Porque sí Pero yo A esa mujer Ni le paro bola Porque yo Yo sí digo Sí Va O sea Ahorita Vamos a vender Unos bikinis Este No Pero Uy no sé Qué Uy no sé O sea O sea sí Pero ¿Mande? Allá Es Carlos Bloquéalo No Bloquéalo Víctor Bloquéalo Que no vea tus historias Te va a seguir burlando Que no te vea más Bienvenidos Estas son las noticias Comencemos Fuertes disturbios Entre los moradores De Sauces Y San Borondón Ambos No se encuentran De acuerdo Con el puente Que los une Adelante Las imágenes Ah sí Yo estoy bastante Descontento Porque ahorita Con esta Alcahuetería Que es este puente Esto se ha convertido En una desfiladera Vea vea De carro Carro carisísimo Que vienen De San Borondón Y nosotros aquí Estábamos bien Vea 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 Los BM Esa marca Que uno Acá no se veía Acá no se veía Y ahora Entonces con ese palo Y pasa con esa música Todo volumen Música inglés Que uno ni entiende Tampoco Entonces Yo si estoy descontento Digo Vayan a sacar Este puente Luego le roban Y luego le roban Y la culpa De quién Ah de uno A uno Porque le quiere robar Y no es así Tampoco Yo estoy descontento A ver si me ayudan A las autoridades Quitando ese puente Que tal Como vas Este mira Hay una problemática Súper fuerte aquí Mi queja Va dirigida Hacia la gente Para que demuela ese puente O sea igual Mi tío ya estaba Trabajando en eso Eso Fílmalo por favor Muchísimas gracias Brother Mira Ese puente Me ha causado Serios daños psicológicos He hablado con mi coach Me dice que de raíz Lo aleje Lo saque Lo rechace de mi Porque no puede ser Pues brother O sea es que no puede ser Me entiendes Esto es un desfiladero De puras Esas Como es que se llama Esas carretas Loco Donde venden Fuck Es eso Como es que se llama O sea las que no son chili cheese Son o sea papas Embutidas con papas Las salchipapas Las salchipapas Esas vainas Loco Entonces Venden demasiado Ese olor Es súper Pero recontra Brother Recontra Nauseabundo O sea tripea Que tú sales de tu hogar Tú sales de tu hogar Y se te pegan la ropa Brother Ese olor Y no puedes andar así Con ese loco Aparte todo el mundo sabe Sorry Disculpa un poquito más Eso Sorry Todo el mundo sabe Que el que come salchipapa Es delincuente Brother O sea todos Todos lo saben realmente Entonces Como te digo Vuelvo y te repito Loco O sea mi tío ya está trabajando Para la demolición de ese puente Porque no podemos permitir eso Brother La gente de Sauces No puede venir acá Brother Sorry Sorry Muchísimas gracias Disculpa Brother ¿Cuándo sale esto? Sale con si se puede O en qué horario Porque es que yo no veo Televisión Nacional Estoy ahí para que me pases el dato Brother Mándame un mail Y ahí para verlo ¿Ya? Dale Un abrazo Brother Muchísimas gracias por escucharme Gracias Lamentable Esperemos que en esta trifulca No salgan afectados Los salchipaperos Ni ninguna de estas personas Que están trabajando Gracias Importantes noticias Yo no sabía Que había causado Tanta conmoción esto La verdad Pero bueno En fin Ahora vamos Al siguiente segmento ¿Cuál es Víctor Vales? Por favor ¿Y ahora qué hago? Hola Soy James Dickel Dickelson El hermano Estoy aquí con Hola Aquí está Nemo Vamos Nemo No seas tímido Nos ha llegado una carta De un amigo Que es un maldito cholo Y quiere entrar En una fiesta De aniñados Aquí te enseñaremos Tres pasos Para que parezcas Un aniñado Paso número uno Cuando entres a la pista A bailar No pongas tus manos Hacia abajo Cerca de tu pelvis Eso denotará Que eres del sur O de sauces Paso número dos Este paso Tiene que ver Con la expresión De tu rostro Si ya tienes Una cara De infarto Trata de disimular Y que no parezca Que vas a saltar A todos en el party Lo que harás Es cerrar tus ojos Abrir la boca Y simular Que estés cantando Esa canción Aunque no te sepas La letra Y lo harás Con mucho sentimiento Oh sí Paso número tres Aunque ya creas Que puedes parecer un aniñado Cuidado La gente te puede reconocer Y va a pensar Que tú los matarás A todos Por ser un cholo Que es lo que harás En este momento Esperarás Que alguien se descuide Y vas a sustraer Un abrigo Un suéter Y lo vas a amarrar Pero no amigo No No lo amarres A tu cintura No Eso no lo hagas Amárralo cerca De tus hombros Envuélvelo Y ahora sí Estás listo Eres un aniñado más Ey Eso es todo Adiós Nemo Vamos Di algo Ahora sí Amigo Amiga Que como nosotros Somos cholos Y no hay rollo No hay pedo Con eso Hay gente que Que tiene un grado De cholería más grande Más baja Con eso Ya tú puedes ir A farrear tranquilamente A S.A. ¿Cuál es el otro lugar? Sí, bro Donde se golpean Vento 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 que te sacó la puto Bueno, brother Vento que te sacó la puto Y esto Señoras y señores Fue todo Espero que se lo hayan gozado Disfrutado Nosotros también Nos divertimos Ustedes saben que es con amor A ver, es amor Hace un momento Estaba yo hablando Con la Pichu A quien buleamos En el capítulo anterior Y es con humor Con sana distracción Por supuesto Ahora sí vale aclarar Víctor no tiene carnet de discapacidad Lamentablemente Lamentablemente Porque si estoy quedándome calo Y podría ser una discapacidad Así Pero este carro Tampoco nos lo robamos Nadie nos está persiguiendo No, este carro Es de nuestro gran brother Frank De I.M. Garage Gracias hermano Un agradecimiento especial a ti Aquí, aquí Síganlo, síganlo Suscríbanse a su canal de YouTube También monta contenido Con sus carros Toda gente Oye, y si tú eres cholo Puedes hacer esto Si tú eres un cholo así Digamos que tú eres Alexito Ajá Y quieres ir a Lo invitaron a Alexito A Qué sé yo Algún estreno Alguna película Puedes hablar con Frank Para que Frank te alquile Una de estas Estas Maquinarias Por supuesto Claro que Frank Me puede alquilar Una de estas máquinas Increíbles Para yo Bajarme con elegancia Ygargo Adrián Ygargo 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 Adrián La próxima que vayas al super Vente en una de los carros De Frank No pasa Gracias Suscríbanse Compartan como locos Adiós Estoy cagando Estoy cagando